desde las asociaciones de inmigrantes. Estamos enfocando casi una campaña mediática que implique decirle a los inmigrantes por qué es importante que tengan una pedagogía política clara para saber también a quién es importante votar en el 2011. Porque consideramos que este voto inmigrante, siendo la primera vez que se va a hacer en España, va a ser un voto básico para la distribución de un mapa político que realmente tenga en cuenta las expectativas, los intereses y la real participación de la gente. Eso es la ciudadanía, Ernesto, la construcción de la ciudadanía. Seguro que sí, creo que según los últimos datos que tenemos, por ejemplo en Hospitalet, el porcentaje de inmigrantes que votarían es el equivalente más o menos a seis regidores. Por lo tanto, es claro que en muchos lugares será decisivo este voto. Y siempre siento este llamamiento de que sí, que ejerzamos ese derecho democrático que tenemos de votar en las próximas elecciones municipales. Sin olvidar que en estas próximas autonómicas, en Cataluña somos 130.000 inmigrantes no comunitarios que poseemos la nacionalidad española y que podemos votar y ser elegidos, de los cuales casi 83.000 somos latinoamericanos. Por lo tanto también, en las autonómicas no nos olvidemos, las municipales son importantísimas, pero no nos olvidemos también esos 130.000 que podemos votar en las autonómicas de ir también a ejercer nuestro voto. Alex. Alex.